¿Qué es la definición de voto electrónico? No hay una buena definición de voto electrónico, es decir, no es que no haya, hay demasiadas. Cada autor ha tenido más o menos una aproximación y entonces hay que tienen una visión muy inclusiva y dicen, bueno, cualquier lugar donde intervenga algún proceso electrónico hay voto electrónico y hay otros que tienen definiciones más restrictivas. A efecto de esta charla vamos a adoptar una definición más o menos estándar. Cuando hay un proceso electrónico entre la voluntad del que vota y la expresión de esa voluntad, entonces hay voto electrónico. Parece ser la definición más precisa. En realidad la idea de votar con máquinas es bastante vieja, no es una novedad del siglo XXI, por el contrario es del siglo XIX. Cuando los cartistas hicieron, los cartistas eran una fracción socialista inglesa de la década de 1830, y su carta de derechos incluía mejorar los sistemas de votación y de hecho hasta habían diseñado una máquina de votar que en lugar de ser electrónica, en una época donde todavía no sabíamos cómo aprovechar la electricidad, era esencialmente mecánica y se votaba con bolas de bronce. Era meramente teórico. Las primeras máquinas mecánicas aparecen hacia finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema electoral relativamente complejo, es decir, se votan muchas cosas al mismo tiempo. Y eso dificulta el cómputo. Entonces las primeras máquinas que son mecánicas aparecen hacia la década de 1890. Esas mismas máquinas mecánicas durante el siglo XX se transforman en máquinas electromecánicas, donde esencialmente el votante lo que hace es mover una serie de palanquitas o apretar botones, lo que genera un resultado en un contador, y al final del tiempo de la elección se lee el resultado en los contadores que previamente había estado oculto mediante una tapa con llave. Esas cosas electromecánicas tuvieron algunos destinos interesantes, como por ejemplo que en algún momento descubrieron que la frecuencia de 99 votos para alguna opción era extraordinariamente frecuente. ¿Qué pasaba? Las ruedas dentadas se gastaban a punto tal que no lograban mover la rueda dentada de las centenas, y entonces los votos se quedaban en el 99 y jamás llegaban a 100. En el último cuarto del siglo XX aparecen las cosas que se aproximan más a lo que imaginamos como voto electrónico hoy. La primera patente por un sistema de voto electrónico que incluye una pantalla y un dispositivo de señalamiento, de 1974. Para ponernos en contexto, esa invención es anterior a otras dos extraordinariamente comunes y posteriores. El casete de VHS que ya es un bicho extinto y la telefonía celular. La primera red de telefonía celular aparece en 1979, el casete de VHS en 1976 y de hecho en marzo de 2017 se fabricó el último casete de VHS. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo transcurrido tanto tiempo de esta tecnología, en realidad su nivel de adopción ha sido considerablemente bajo? Otras tecnologías que comparábamos recién son explosivas han recorrido el mundo y la cantidad de celulares es gigantesca y el uso del casete VHS en su momento fue el medio por excelencia para registrar imágenes. Y sin embargo, la extensión de los sistemas de voto electrónico en los países democráticos ha sido modesta. Ese es un primer detalle interesante, el hecho de que la tecnología no ha respondido, aparentemente al menos, a una demanda efectiva. Uno puede inventar cosas, hay que se adopten, hay una distancia considerable. La explosión relativa, digamos, el impulso cierto a los sistemas de voto electrónico, algunos de ellos se producen por un lado en Europa, por otro lado en Estados Unidos. Los que adoptan más tempranamente sistemas de voto electrónico en la década de 1990 son Bélgica y Holanda. Ambos tienen sistemas electorales muy complicados en el sentido de métodos de preferencia. En una elección holandesa una boleta de papel tiene el tamaño del diario La Nación de los Domingos desplegado, porque hay 28 listas para elegir todos los parlamentarios y la verdad es que después el proceso de conteo se complica. Entonces, tanto los holandeses como los belgian en la década del 90 pensaron, vamos a ver si automatizando solucionamos tanto el problema de selección como el problema del conteo posterior. Cosa más o menos parecida sucede en los Estados Unidos, también durante la década del 90 y más intensamente en la primera década del siglo XXI, después del fiasco de las elecciones presidenciales de 2000, donde los sistemas electromecánicos demostraron un nivel de falla muy alto, se produjo un escándalo de orden público acerca de los votos de la Florida y hay algunas imágenes muy interesantes de gente revisando agujeritos en tarjetas perforadas a ver si estaban agujereados o no estaban agujereados. Algunos otros países también adoptaron o ensayaron. Dijeron, bueno, esto parece razonable para solucionar nuestros problemas de sistema electoral complejo. Irlanda es un caso, el sistema electoral irlandés tiene una complejidad interesante, que es que uno tiene, digamos, doble voto. Es decir, vos votás por un candidato, pero en el caso de que ese candidato no resulte elegido, podés transferir tu voto a otro candidato. El conteo de esas cosas es sumamente complejo y en general los resultados de las elecciones parlamentarias irlandesas tardan, seis, siete, ocho días, sin que por eso Irlanda se haya hundido en el mar ni se produzca una guerra civil, así que tampoco el tiempo es un factor crítico. Los irlandeses hicieron una avanzada en ese sentido pensando en las elecciones del año 2004 y decidieron hacerlo a lo grande. Entonces compraron todas las máquinas que necesitaban para la elección de 2004. Eso produjo en primer lugar ciertas objeciones de los sectores académicos y de los sectores políticos. La objeción fue creciendo de modo tal que el gobierno irlandés, antes de implementar, llamó a una comisión especializada y le pidió un dictamen, donde esencialmente se consultó al sector académico. Y el resultado de esto fue que era imposible garantizar las condiciones fundamentales de la elección. Así que las maquinitas de los irlandeses, que se las habían comprado a una firma holandesa, quedaron allí arrumbadas durante más de una década. La diversión en cuestión les costó los 55 millones de euros que invirtieron originalmente en las máquinas, o algo por el estilo, a suma superior a 50 millones de euros, más el alquiler del depósito para las máquinas durante una docena de años. Y finalmente, en 2012 o 2013, lograron recuperar parte del valor. Vendieron cada máquina por chatarra por 9 euros. No ha sido la única experiencia fracasada, ciertamente, pero esta es aleccionadora, en el sentido de que en cualquier caso uno no debería apresurar demasiado ninguna cuestión que tenga que ver con aplicaciones de tecnología a procesos críticos. Uno de los problemas característicos que enfrentamos con las tecnologías digitales es que suelen volverse obsoletas rápidamente. Y las elecciones tienen periodos relativamente largos, es decir, no suele haber en ningún país elecciones en periodos menores a dos años. Ahora bien, ¿cómo conciliar esto con el uso de una tecnología? Esto produce hasta efectos contradictorios. Uno de los grandes problemas que enfrentan los lugares de los Estados Unidos que utilizan a un sistema electrónico de votación es que son equipos extraordinariamente viejos, viejos en nuestra concepción de la obsolescencia de los materiales, donde es prácticamente imposible conseguir piezas de repuesto o componentes de repuesto. Esto tiene que ver con las dinámicas distintas de la obsolescencia programada de los equipos informáticos contra algo que se supone pervive más o menos en el tiempo. Y genera además un factor de costos que no es trivial. Para hacerlo bien, un sistema de voto electrónico necesita no sólo de una inversión importante, sino de costos de mantenimiento significativos. No hay ninguna demostración en ninguna de las experiencias globales de que los sistemas de voto electrónico sean más baratos que los sistemas convencionales donde uno usa papel y lápiz o papel y sobre. Toda la evidencia indica lo contrario. La más reciente que tenemos, digamos el estudio más reciente que tenemos, es un estudio del gobierno de la región de Bruselas, en Bélgica, por una interpelación que le hacen al ministro del ramo en el parlamento, donde él dice que un voto con el sistema electrónico sale 4,44 euros y uno hecho en papel cuesta 2,20 euros y la mitad. El parlamento de Balonia, una de las regiones de Bélgica, tiene otros números donde sostiene que la diferencia es mucho mayor y en general las experiencias que vemos señalan que los costos son mucho mayores. Otro argumento que suele utilizarse es el de, bueno, esto es más ecológico porque no usamos papel. En principio el papel es reciclable y es reciclable de manera bastante sencilla y si uno es cuidadoso en los modos en que lo trata, no genera subproductos de reciclaje demasiado nocivos. Reciclar componentes electrónicos es una cuestión considerablemente más complicada. Más aún considerando que un sistema de voto electrónico tiene que tener un sistema de alimentación a baterías, porque uno no puede interrumpir una elección porque nos quedamos sin luz. No debería haber ninguna razón, salvo una catástrofe inesperada que hiciera que una elección se interrumpa. Ahora bien, si efectivamente tenemos que garantizar que tiene suministro eléctrico durante la totalidad de la elección, tenemos que tener baterías y las baterías son un bicho complicado. El sistema que se usó en la ciudad de Buenos Aires, que se usa en la provincia de Salta y en algunos otros lugares de la Argentina, tiene dos baterías de iones de litio que pesan alrededor de dos kilos en total. Eso significa que si uno pensara en un sistema extendido a nivel nacional, estaríamos en el orden de 210 toneladas de baterías de litio. Cuya vida media está en el orden de los dos años, es decir, que hay que renovarlos, cuesta unos 300 dólares el juego de baterías. Tradicionalmente a eso, las baterías de litio tienen algunos problemas. Este año, en los seis meses que van de 2017, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos registró 12 casos de principio de incendio por baterías de laptops y notebooks en los aviones, porque las baterías de litio tienen esa pésima costumbre, a veces se prenden fuego. Probablemente para algunos usuarios un sistema de voto electrónico presente una alternativa más sencilla y seguramente va a presentar una alternativa más difícil para otros. Esto es difícil de evaluar de antemano. Alguna cosa que sí sabemos, y sucede tanto en el mundo del papel como en el mundo de los sistemas electrónicos, es que en buena medida la forma en que uno presenta la oferta electoral tiene influencia en la decisión. Esto es así, está ampliamente comprobado, entonces uno podría estilizar cierta trampa en el modo en que presenta la oferta electoral. Tiene, especialmente en sus etapas iniciales, cierto nivel de complejidad para el común de los usuarios, lo que significa más tiempo, lo que estira los tiempos de espera de los votantes y esto conduce en los lugares con este voto optativo, conduce en general a reducir la participación, porque uno se cansa de esperar en las cosas, especialmente en lugares como Estados Unidos donde se votan días laborables, entonces el que va a votar tiene un margen muy pequeño para ir a los lugares de votación, se puede eventualmente atender a cada una de estas objeciones, uno puede hacerlo más usable, uno puede hacerlo más razonable desde el punto de vista del consumo de recursos ambientales, es difícil hacerlo más barato, en medida que vos vas ajustando otras variables, tus variables de costo suben. Pero en realidad tampoco ese es el problema de fondo, porque esas son objeciones que tienen que ver con el estado del arte en el desarrollo de sistemas digitales. Me parece que la objeción central es mucho más profunda y tiene que ver con los sistemas electorales como un mecanismo razonablemente poco sangriento de resolución de conflictos. El sistema electoral es una invención de la democracia liberal de finales del siglo XVIII. El voto secreto es una invención más reciente porque funciona en términos de garantizar la libertad de decisión del que vota, así que todo este complejo se va armando con menos de 150 años de historia. Como decíamos, los sistemas electorales son, tal como los conocemos hoy, una invención relativamente reciente, digamos, de siglo y medio. La combinación de voto libre, igual, universal y secreto, de la que hablan los instrumentos universales de derechos humanos. En realidad, los procesos para completar esto han sido relativamente recientes. Por un lado, la garantía de secreto del voto, que tiene poco menos de siglo y medio, en la Argentina apenas llega a un siglo. Por un lado, la garantía de voto universal, que en muchos casos tiene menos de 50 años. Es decir, el acceso progresivo de las mujeres como ciudadanas de segunda clase al derecho al voto. Y otros sectores que han sido postergados de su derecho al voto, caso particular en la Argentina, las personas privadas de su libertad sin condena, estuvieron históricamente privadas del derecho al voto hasta muy recientemente, pese a que sus derechos políticos en realidad no estaban suspendidos. Entonces, en realidad, estos propósitos de universalidad, igualdad y libertad de elección son un proceso de armado sucesivo de este mecanismo de resolución de conflictos que es una invención de la modernidad. El secreto es una característica que uno asocia indudablemente al voto político. De hecho, no es una característica en sí misma del voto. Bastaría con que fuese universal e igual, pero el problema es que cómo uno garantiza que el que vota efectivamente está expresando su voluntad y no está bajo presión, bajo coerción. Entonces, el secreto es esta garantía fundamental. Y funciona en dos sentidos. Funciona en el sentido de que nadie está obligado a revelar su voto, pero además que el sistema electoral no le proporciona ninguna constancia de lo que votó. Porque en ese caso, bajo coerción o bajo promesa de dádiva, podría intercambiar su constancia de que votó por alguien por algún favor, etc. Entonces, estas son las dos características fundamentales del secreto. En una situación ideal, como cuando estamos entre amigos, donde tenemos una enorme confianza recíproca y decidimos que vamos a ir a comer, votamos sin que haya necesidad de secreto. En un complejo sociopolítico un poquito más complicado. Este mecanismo de resolución, entonces, solo funciona si los que participan de él tienen confianza en que funciona correctamente. Cuando se hizo el estudio del sistema de voto electrónico propuesto en Irlanda, uno de los estudios académicos, lo hicieron dos académicas, MacGaily y Gibson, y hay una frase particular para destacar ahí, ningún sistema electoral es mejor que la confianza que la gente tiene en él. Eventualmente puede ser peor, puede funcionar peor que lo que la gente espera que funcione, pero si hay una percepción social de que el sistema no es fiable, aunque el resultado sea correcto, el sistema se debilita. Este es probablemente el centro de la cuestión respecto de este mecanismo de resolución de conflictos que es el voto. No hay un modo universal de garantía de confianza. En general, esta sensación de confianza inspira certeza en el resultado. Ahora bien, el problema de los sistemas de voto electrónico en general, cualquiera de ellos, es que la escala requerida para alterarlos se modifica muy notablemente respecto de los sistemas que necesitan de intervención manual. Dicho de otro modo, para cambiar cinco votos en cada mesa electoral de un país como la Argentina, donde hay casi 96.000 mesas electorales, uno necesitaría hacer un operativo y tener 96.000 actores y sus cómplices que pudieran sustituir cinco votos en cada urna. Lo que probablemente, si se logra el resultado, pasara más o menos desapercibido, porque cinco no parece ser una cifra significativa, pero a la larga suman muchísimo. Ahora bien, si vos dispones de esa enorme cantidad de personas dispuestas a cometer un delito el día de las elecciones, además de levantarse a las cinco de la mañana e irse a dormir a medianoche y alimentarse a sándwiches de salame y mate, es muy probable que tengas la capacidad política de poner esas 200.000 personas en la calle a conseguir votos por la vía normal o si se te ocurre poner esas 200.000 personas en una acción directa y apoderarte del gobierno sin necesidad de pasar por una elección. Es decir, no tiene escala. Ahora, puede funcionar en términos de una elección pequeña donde se puede trampear un poquito, pero una trampa a escala generalizada es imposible con un sistema manual porque está dividido en 96.000 procesos distintos muy débilmente acoplados. Pero cuando vos tenés un programa de computadora que corre igualmente en esos 96.000 lugares, basta con alterar unas poquitas líneas del código una sola vez. Y ahí es donde se produce el problema de escala. Esto transforma esa relación de confianza. Digamos, yo confío en el sistema porque sé que hay controles suficientes que para ser superados necesitan de una potencia inimaginable. Ahora, ¿qué pasa cuando la capacidad de superar los controles del sistema queda reducida a unas poquitas manos y a una intervención de orden general que puede alterar efectivamente el resultado? La confianza en el sistema va a tender a disminuir y los números desafortunadamente pocos que tenemos pero de todos modos tenemos muestran que efectivamente la confianza de los votantes en alguna de las características centrales del sistema disminuye ante la perspectiva de esta intermediación misteriosa de caja negra donde uno apunta su voluntad por un lado y por otro lado sale un resultado sin que nadie sepa a ciencia cierta qué es lo que esta máquina misteriosa lo que esta caja negra está efectivamente haciendo. Un sistema de voto electrónico es en buena medida una caja negra. ¿Por qué? Porque las habilidades requeridas para saber qué es lo que hace están fuera del alcance de la amplia mayoría de los votantes. En un sistema convencional basado en papel con conteo manual las habilidades las técnicas culturales requeridas para seguir todo el proceso de la elección son muy elementales. Vos podés efectivamente controlar una elección sabiendo leer escribir y hacer aritmética simple. Esto es todo lo que se requiere. Y cualquier ciudadano en esas condiciones que son la amplísima mayoría pueden controlar una elección. Ahora cuando yo pongo una computadora en el medio empiezan a suceder otras cosas. Es decir se necesitan saberes mucho más precisos para saber qué es lo que la computadora está haciendo. De hecho no existe en el mundo ningún humano capaz de analizar completamente un sistema de voto electrónico. porque requiere desde conocimiento de programación hasta conocimiento de electrónica básica. De hecho cualquier análisis se hace en equipo porque cada cual tiene saberes lo suficientemente específicos. Esta transferencia por un lado aleja la posibilidad de control pero pero por otro lado atenta contra un principio central de los sistemas democráticos que es la capacidad de controlar las elecciones. El riesgo fundamental acá es que estás transfiriendo el derecho de controlar las elecciones del conjunto de la ciudadanía a eventualmente una élite técnica. y esto funciona en términos de degradar esto de perjudicar el funcionamiento del sistema democrático por un lado y por el otro lado da lugar al número suficiente de suspicacias respecto de quién pudo o quién está en condiciones de alterar los resultados del sistema electoral. entonces los sistemas democráticos funcionan borramos esto y volvemos el resultado de las elecciones en términos de confianza pública tiene dos objetivos que son igualmente importantes el primer objetivo es determinar quién gana pero el otro objetivo es de idéntica si no mayor importancia que es convencer a los que perdieron de que perdieron sin el asentimiento del que perdió el que ganó no tiene legitimidad entonces si yo puedo crear una duda razonable respecto de que el que ganó no ganó con buenas artes todo el sistema se desmorona ninguna elección va a ser alterada sin recurrir a la violencia si los resultados son muy claros es decir ninguna trampa convierte una elección 60-40 en una 40-60 porque porque hay una percepción pública de cuál es el resultado entonces si vos querés cambiar una elección que perdiste por 20 puntos a una que ganaste vas a necesitar recurrir a la coerción a la violencia al control social problemas se presentan las elecciones que son particularmente reñidas porque además no existe una percepción en la sociedad de cuál fue el resultado cuando hay dos o tres puntos de diferencia y es ahí donde es posible introducir por un lado hacer estas pequeñas trampas a gran escala y por otro lado introducir el coeficiente de duda sobre la veracidad del resultado general a un sistema electoral le pedimos tres grandes condiciones la primera es lo que llamamos integridad es decir que el resultado final refleja efectivamente la suma de las voluntades individuales le pedimos verificabilidad es decir que se pueda comprobar que el sistema es íntegro y le pedimos confidencialidad o anonimato o desvinculación es decir la garantía del secreto a partir de que el votante puso su marca o escogió su boleta de ahí en adelante es imposible asociar ese voto en particular con la persona que votó sabemos teoremáticamente sabemos la ciencia nos dice que reunir estas tres condiciones en conjunto es imposible uno no puede lograr verificabilidad perfecta secreto perfecto e integridad perfecta bajo ninguna condición no solo en los sistemas electrónicos en cualquier sistema entonces cuando diseñamos los sistemas electorales lo que hacemos es resignar un cachito de alguna de estas condiciones nuestro sistema convencional de uso de papel sobre urna conteo manual garantiza integridad porque hay control recíproco es decir todos cooperan en que el control sea correcto no porque sean amigos sino precisamente por lo contrario los fiscales de cada partido controlan que los fiscales del otro partido no hagan macanas que a su vez produce todo el sistema de control y además hay autoridades electorales entonces tenemos integridad tenemos garantía de secreto nadie sabe efectivamente cuál es la identidad del que puso el papel en el sobre o el que hizo la marca en la boleta pero la verificabilidad es restringida esto es yo no puedo comprobar efectivamente que mi voto en particular se contó esto es lo que hemos resignado parcialmente lo que hay es verificabilidad general como vamos agregando de a pedacitos de los votos para una lista en una mesa a los votos para esa lista en la totalidad de las mesas de un lugar de votación y así sucesivamente hay verificabilidad general aunque no hay verificabilidad individual esto es lo que hemos perdido relativamente a su vez el proceso de integridad solemos descomponerlo para el análisis en tres factores el primero es el que la literatura llama cast perdón cast as intended es decir que el votante emite su voto de la manera que efectivamente quiso el voto es el reflejo efectivo de su voluntad uno diría esto suena una perogrullada no necesariamente suena una perogrullada que pasa si al enfrentar una pantallita quien quería votar por A termina votando por B de hecho es posible hay un gadget muy interesante que hicieron hace unos años los científicos de uno de los laboratorios nucleares de Estados Unidos que altera las coordenadas de pantalla simplemente interfiere el dispositivo de control de una pantalla táctil entonces yo puedo estar apretando arriba a la izquierda pero en realidad la señal que se transmite es de que apreté abajo a la derecha así que ahí la condición de que el voto refleja la voluntad de quien votó no se cumple con un sistema donde hay donde hay una acción directa del votante sobre el instrumento de voto esto es virtualmente imposible yo reconozco la boleta o hago la marca corté porque me pica la nariz la segunda condición de integridad es la de que el voto es registrado como fue emitido en un sistema convencional esto es fácil de imaginar el voto se registra cuando lo meto en la urna y efectivamente el papel contenía exactamente lo que yo marqué ¿qué pasa cuando el sistema de voto electrónico guarda en una memoria digital el contenido de mi voto? ¿cómo hago yo votante de a pie para estar seguro de que lo que está grabado en la memoria es aquello que yo decidí especialmente porque esa memoria solo es legible por otro dispositivo digital no tengo ninguna habilidad física a menos que fuese algún personaje extraordinario de Marvel para poder leer directamente el contenido de una memoria digital y la tercera condición que le pedimos es que sea contado como fue registrado esto es bastante obvio en los procesos manuales abrimos el sobre o sacamos la boleta de la urna en los casos en que se vota con boletas simplemente dobladas las apilamos las contamos hacemos marquitas en un pizarrón en un proceso muy habitual en las elecciones hacemos una cuenta provisoria en el pizarrón antes de transcribir todas las actas no estamos tan seguros cuando hay un proceso digital que cuenta qué pasa si en ese proceso digital se altera ligeramente la cuenta esto exige mecanismos de control adicionales que deberían cuando menos proporcionar la necesaria certeza sobre que todas las cuentas están bien y uno diría bueno pero las máquinas cuentan razonablemente bien a lo cual podemos decir dos cosas las máquinas cuentan razonablemente bien si están programadas correctamente para contar bien pero aún así no siempre sucede hay un caso que se hizo particularmente famoso en en Bélgica hace una década más o menos donde los resultados de un determinado lugar arrojaban una diferencia de 4096 votos es decir había 4096 votos más que los votantes que habían votado para nosotros en nuestro oficio 4096 siendo una potencia de dos acá hay un bit que se corrió de lugar era fácil de inferir pero por qué se corrió de lugar el gobierno belga hizo un largo proceso de investigación que convocó a diversos sectores académicos y el resultado final de ese proceso de investigación es difuso se atribuye se atribuye la particular circunstancia al hecho de que la radiación solar pudo haber cambiado la posición de un bit de memoria lo que dio como resultado ese valor erróneo así que aún bien programadas las máquinas no siempre cuentan necesariamente bien los sistemas electorales son un bicho muy singular porque las condiciones que le pedimos las condiciones de integridad verificabilidad secreto son distintas a las que le pedimos a cualquier otro sistema que conozcamos alguien dirá bueno pero si podemos hacer transacciones bancarias podemos mover nuestra plata a través del universo desde atrás de una computadora porque no podríamos hacerlo con nuestra voluntad política a lo cual hay dos respuestas posibles en paralelo primero que no necesariamente movemos nuestra plata con seguridad y basta con repasar cuáles son las cifras de fraude bancario pero por otro lado porque las condiciones que le pedimos a un sistema para mover plata un cajero automático home banking cualquier cosa de esas son totalmente distintas a las que le pedimos a un sistema electoral en el caso de un cajero automático cuando yo saco plata pretendo que el banco registre exactamente que fui yo el que sacó plata y no otro y que pueda determinar la diferencia de si otro lo hizo pero además si la transacción hubiese sido errónea si otro lo hubiera hecho por mí yo me voy a enterar a fin de mes cuando me llegue el extracto del banco que hubo alguna extracción que yo no hice voy a ir al banco voy a patalear dice mire dice que el 7 de febrero yo saqué 5 mil pesos de un cajero y la verdad es que no porque yo estaba en ese momento en Timbuctú así que no podría haberlo hecho entonces el banco se va a tomar el trabajo de revisar los detalles de todas las transacciones de los cajeros automáticos y eventualmente hasta va a recurrir a la imagen de video de la cámara que tienen todos los cajeros para ver que no era mi caripela la que estaba allí en el momento de extraer la plata esta condición es incompatible con un sistema electoral porque la condición de secreto como habíamos dicho es fundamental entonces en este sentido los sistemas electorales son incomparables no porque sean algorítmicamente difíciles mucho más difícil es hacer sistemas de guía para misiles en tiempo real y sin embargo los hacemos algunos fallan y otros aciertan el problema es que en un sistema electoral no podemos darnos el lujo primero de que algunos fallen y en segundo lugar las condiciones que le pedimos son totalmente distintas por eso son un bichito muy particular que resiste el tratamiento informático hay en esta lectura de incorporamos recursos modernos las grandes comillas para modernos a procesos críticos una especie de visión fantástica acerca de las propiedades de las tecnologías digitales las tecnologías resuelven problemas pero las tecnologías no son solo las digitales el papel es una tecnología la escritura es una tecnología de hecho el fuego es una tecnología venimos relacionándonos con la tecnología desde que somos humanos y uno hasta podría decir que es nuestra asociación con las tecnologías la que nos hace humanos ahora bien parece ser que nada que no es digital está dentro del campo este es uno de las de las lecturas ilusorias porque los responsables de lo político hacen estas lecturas es un misterio no tan un misterio hay unos cuantos autores que se han dedicado a investigar esto de la ilusión tecnológica estas ilusiones tecnológicas entrañan peligros significativos no solo en el campo del voto electrónico que nos ocupa hoy sino en términos más generales por los procesos de transferencia que significan respecto de autonomías individuales hacia controles mucho más focalizados en aquellos que son capaces de dominar y difundir la tecnología Arthur Clarke un gran escritor de ciencia ficción seguramente muchos recordarán por haber escrito 2001 una odisea del espacio decía alguna vez y nos ha quedado en la tradición oral como la tercera ley de Clarke toda tecnología lo suficientemente compleja es indistinguible de la magia y entonces para el común de los mortales el enfrentarse con una tecnología digital que media entre uno y el universo es una especie de acto mágico no es un acto mágico accidental ni inocente lo que hace es expropiar autonomías de cada uno en favor de concentrarlas en algún punto déjenme poner un ejemplo casero la próxima vez que se suban al subte cuenten alrededor de ustedes la cantidad de gente que está interactuando con su teléfono celular este simple ejercicio probablemente si el subte está bastante lleno logren ver a 10 personas y también es casi seguro que más de la mitad de esas personas están interactuando con su celular ¿qué están haciendo? bueno fundamentalmente están trabajando gratis para Google y Facebook están generándole rentabilidad a alguno de los grandes operadores de las tecnologías digitales gratis así que estas transformaciones como les decía no son necesariamente inocentes no podría decir a ciencia cierta cuánto peso relativo hay entre la ilusión digital y la expropiación de las autonomías en los proyectos de voto electrónico si hay mucho más de lectura ingenua o menos lo cierto del caso y se vio claramente con la experiencia holandesa una vez que Holanda decidió abandonar los sistemas de voto electrónico y volver al viejo noble papel y lápiz rojo es que después de una década y media prácticamente de sistema de voto electrónico el estado holandés había perdido la capacidad de hacer elecciones habían perdido los saberes asociados con un proceso fundamental que habían quedado privatizados tuvieron por así decirlo que aprender a caminar de nuevo y este es ciertamente otro de los riesgos centrales que no puede compensarse de ningún modo con la precisión de los procesos de auditoría previa si yo puedo revisar con tiempo suficiente y con las calificaciones profesionales necesarias un sistema de voto electrónico es decir esto está funcionando aparentemente según las especificaciones esto significa ese sistema en particular que vi hoy está en esas condiciones pero no hay una extensión permisible a que los 96.000 sistemas que dentro de dos meses van a ser instalados en todos los lugares del país estén efectivamente en esas condiciones solo hay una inferencia y esa inferencia puede ser alterada y entonces volvemos a lo que decíamos como cuestión central es la confianza en las elecciones lo que las legitima lo que legitima al que gobierna solo depende de que el conjunto de quienes lo eligen de quienes no lo eligen le confieran legitimidad porque las elecciones fueron íntegras limpias universales etcétera entonces el peligro latente no es solo la alteración de la elección sino aunque no se altere la disminución de la confianza es decir yo puedo construir una historia plausible acerca de la alteración de los resultados electorales lo suficiente como para debilitar la confianza hay un videito muy breve Nicolás Maduro después de la elección que gana por un margen muy pequeño la parte interesante son unos 40 segundos donde Maduro dice que sabe cuáles son los números de documento de identidad de los que no lo votaron por ahí es cierto por ahí no pero en todo caso es plausible es decir es posible que en el caso particular del sistema electoral de Venezuela alguien sepa cuando menos quien te había votado antes y esta vez no te votó esa amenaza potencial si tu laburo o tu estudio o tu casa dependen del poder estatal es suficiente como para cambiar el sentido del gusto sin que necesariamente sea cierto lo que pasa es que si un fiscal quiere controlar el resultado de la elección en la mesa en particular en la que está trabajando la verdad es que aunque posea idealmente los recursos los saberes requeridos para hacerlo tampoco puede digamos está interviniendo contra una caja un proceso de auditoría lleva meses no es una cosa que se pueda hacer en media hora eventualmente vas a necesitar un grado mayor de entrenamiento de los fiscales para que no le hagan trampitas menores pero comprobar que efectivamente el software que está corriendo en esa máquina y el software es una cosa de muchas capas todo el software que está corriendo en esa máquina funciona correctamente es una tarea que lleva muchísimo trabajo y que no se puede hacer en el terreno y en el momento de hecho es uno de los pilares de la informática yo no puedo predecir no hay programa capaz de predecir si un programa va a terminar uno de los principios de Turing uno de los principios fundadores de esta ciencia como decíamos uno de los problemas que han enfrentado otros países y que parece ser más o menos generalizado es la transferencia de saberes y técnicas de cómo realizar una elección a algún prestador privado esto ya de por sí es una enorme luz de alarma en realidad no es sólo a un prestador privado y aunque el sistema fuese de propiedad exclusiva del sector estatal en cada sistema informático hay decenas de proveedores la vida del sistema informático empezó en algún ideal tablero de dibujo en realidad no es un tablero es un sistema informático de por sí que dibuja el procesador muchos años antes de que el procesador sea fabricado y pasa por un por una muchachita en China que monta ese procesador en una placa la cadena de suministro de un sistema informático es larguísima y extraordinariamente compleja pensemos en el celular que tenemos en la mano y todos los puntos de origen que pasan por China pasan por África en las minas donde se extrae óxido de tantalio que se usa para fabricar los semiconductores que forman parte de los pequeños procesadores que están adentro hay una enorme cadena de suministro en cada punto de esa cadena de suministro puede haber una falda pero por otro lado en cada punto de esa cadena de suministro hay eventualmente intereses sectoriales uno confiaría digamos en un sistema de votar a través de la web para un plebiscito a ver si deberíamos aumentarle los impuestos a Google pensémoslo entonces simplificar los procesos reducir el tamaño de las cadenas de suministro es una de las sabidurías más notables de nuestros sistemas electorales que son relativamente simples testeados en el tiempo y con suficientes niveles de control recíproco para evitar cualquier alteración significativa esto no quiere decir que no pueda haber eventualmente alteraciones pero estas son o muy pequeñas para influir el resultado de una elección o muy evidentes como para que todo el mundo se dé cuenta que el resultado ha sido alterado desde el punto de vista económico el el resultado de un sistema de voto electrónico no es una cosa que cambie considerablemente el amperismo realmente probablemente un político corrupto va a obtener mejores resultados alterando la licitación de una ruta que compran un sistema de voto electrónico lo cual no significa que no haya posibilidades reales de generar vueltos a partir de la adquisición de estos sistemas pero en el fondo no es una cuestión hipersensible parece que en esto es mucho más problemático la transferencia de poder de control de lo estatal hacia lo privado de la autonomía de control hacia la elitización del control que los aspectos económicos que no son descartables pero estamos hablando de un instrumento central de la vida política entonces justifica cualquier gasto razonable digamos uno no eliminaría un nuevo tratamiento contra el cáncer que tiene un 85% de efectividad solamente porque es caro entonces invertir en mejorar el sistema democrático no parece en principio tener una objeción central el problema es cuando estos recursos económicos van apuntados en la dirección de arreglar algo que no está roto uno de los argumentos centrales que se han dado acerca de poner sistema de voto electrónico a nivel global pero particularmente en los proyectos e intentos que ha habido aquí en Argentina está relacionado con vamos a tener resultados más rápidos los instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra propia constitución hablan de voto libre universal igual secreto no hablan de que tenga que ser rápido la rapidez es una condición eventualmente deseable si no afecta ninguna de las otras condiciones entonces si yo tengo algo que funciona garantizando cada una de las otras condiciones y le agrego que puede ser más rápido maravilloso ahora si para que sea más rápido tengo que perder algunas de las condiciones fundamentales me abstengo y en realidad la rapidez parece ser un factor de ansiedad de los medios de comunicación mucho más que una demanda del conjunto de la ciudadanía y digo esto porque en la Argentina en particular nunca hemos tenido demora significativa en la presentación de los resultados electorales desde que recuperamos la democracia en 1983 nunca nadie al día siguiente de una elección dejó de tener una percepción razonable de cuál era el resultado y a medida que han ido transcurriendo elecciones cada vez tenemos los resultados más rápidamente estamos hablando de 6, 7 u 8 horas de demora respecto al cierre de elección tenemos los resultados con un altísimo nivel de precisión entonces puesto que esta es una cuestión que va a definir qué pasa en el país en los próximos cuatro años no parece que un par de horas de diferencia sea una cuestión significativa si ese par de horas te van a dar un nivel mayor de certeza si tenés que sacrificar precisión por rapidez en algunas cosas puede que sea útil pero seguramente que en un sistema electoral no la lectura de lo rápido además es una especie de variable sociológica que se mueve distinto en cada país en Irlanda los resultados de las elecciones suelen estar cinco días después de la votación se anuncian oficialmente cinco días después hay una percepción más o menos general de cómo fue pero los resultados se anuncian cinco días después y eso no ha generado ninguna crisis espantosa ni mucho menos por el contrario en todo caso los irlandeses toman cerveza mientras discuten quién ganó y hacen apuestas acerca de quién ganó lo cual beneficia a los vendedores de cerveza y a los corredores de apuestas por igual Australia tiene un sistema electoral extraordinariamente complejo probablemente es el que tiene mayor flexibilidad respecto de las opciones que puede tomar un votante y entonces computar ciertos aspectos de las elecciones australianas lleva mucho tiempo de hecho no es inusual que el resultado preciso final se anuncie muchos días después en las últimas elecciones parlamentarias estarán 30 días en anunciar el resultado no por eso Australia estalló en pedazos no se hundió en el mar no un suicidio en masa de canguros una sociedad que maneja razonablemente su ansiedad pensando que es un acto de importancia trascendental para lo que va a suceder en el próximo quinquenio entonces aguantarse unos días hasta tener un resultado que es realmente preciso es preferible dejar correr la ansiedad por unas horas esto entonces no es necesariamente un valor de todos modos de todos modos los sistemas electorales pueden incorporar tecnologías digitales en todo en todo aquello que no sea necesariamente irreversible como para agilizar tiempos o aumentar precisión una de las cosas que habitualmente se critican en nuestro sistema electoral y que en realidad son tomados como ejemplo pero su incidencia es relativamente pequeña tiene que ver con la precisión con que se elaboran las actas hay muchos errores aritméticos en las actas bueno uno podría tener sistemas que asistieran a la confección de las actas sin tener por eso que interponer entre el votante y la expresión de su voluntad alguna forma de caja negra esto por un lado por otro lado se podría mejorar sustantivamente los procesos de transmisión de resultados entre los lugares de votación y los lugares donde se consolidan los resultados donde también las tecnologías digitales ayudarían en términos de velocidad y precisión sin que haya una intervención en el punto más crítico varias soluciones se han propuesto a algunas de las cosas percibidas como débiles en nuestro sistema electoral una queja frecuente en cómo funcionan nuestras elecciones es la el robo o la sustitución de boletas de algún partido porque nuestro sistema funciona en base a escoger la boleta de un partido determinado esto se soluciona muy sencillamente con los procesos de boleta única que usan la mayoría de los países del mundo y donde entonces la responsabilidad de proveer el material electoral recae en el Estado y si la boleta contiene toda la oferta electoral igualmente no hay forma razonable de robársela a menos que uno quiera catapultar la elección completa pero este ya es un problema distinto y de todos modos funcionaría cualquier otro método digamos si yo quiero alterar una elección con sistemas electrónicos me bastaría con romperlos así como puedo quemar urnas en los sistemas convencionales pero esto exige una intervención violenta de la que no estamos hablando si vamos a hablar de intervenciones violentas entonces todos los sistemas son necesariamente alterados la boleta única tiene sus ventajas comparativas no no ha habido problemas serios en los dos distritos que usan boleta única en la Argentina en Santa Fe y Córdoba ni en general en el mundo si bien hay otros sistemas democráticos que funcionan como el argentino con boletas partidarias y también han funcionado bien que es el caso de Suecia en Suecia se vota con boletas partidarias solo que la provisión de las boletas está garantizada por el Estado en lugar de ser los partidos los que tienen que llevar su pequeña reserva de boletas y los sustituyentes en Israel se vota con boletas partidarias en Uruguay se vota con boletas partidarias en Francia se vota con boletas partidarias estas son las excepciones en general en todo el mundo se usa la boleta única es decir una papeleta donde está representada toda la oferta electoral en los países de habla inglesa se llama generalmente boleta australiana porque bueno porque fueron los australianos las que la inventaron en 1856 o 1857 ¿es en serio? eso es si no es una computadora es una impresora esto ya ha asumido una especie de entidad de MME no es una computadora es una impresora una desafortunadísima frase del entonces ministro de justicia y seguridad de la ciudad Montenegro que ahora es embajador de Uruguay por cierto que una impresora es una computadora ustedes no imaginan cuán compleja puede llegar a ser una impresora pero a los efectos prácticos les diré que el celular que tienen en el bolsillo por modesto que sea tiene más poder de cómputo más memoria y probablemente hasta más capacidad de almacenamiento que todo el conjunto de computadora que sirvió para llevar tres tipos a la luna bajar dos a la luna y lo que más sorprendente es traerlos de vuelta así que dejemos eso de no es una computadora es una impresora en el terreno de los memes que es a donde legítimamente pertenece parece haber un argumento decir bueno ah si tu oposición al logoto electrónico es una especie de ejercicio de retorno a las cavernas o un acto de ludismo esto me permite hacer las observaciones en principio el uso del término ludismo se corresponde exactamente con aquello que bien sabemos que la propaganda de los vencedores es la historia oficial de los vencidos los ludistas ingleses del principio del siglo 19 no eran enemigos de las máquinas eran enemigos de la explotación capitalista y quemaban máquinas porque era donde los capitalistas más les dolían pero en segundo lugar la tecnología no es una especie de recurso mágico no es el expecto patronus de la tecnología toda tecnología implica una ideología porque implica una forma de ver el mundo la ideología se corporiza en los elementos de la técnica que además la amplifican este espacio no da como para discutamos en detalle esto pero simplemente los invito a pensar cuáles son los componentes ideológicos en cada tecnología y como además esta tecnología en particular cualquiera fuese sirve como un amplificador y regenerador de esa ideología ideología entendida en el sentido marxiano de la superestructura ¿es el sistema electoral como mecanismo o engranaje principal de la democracia un fin en sí mismo? no necesariamente el sistema electoral es una buena forma de resolver conflictos hasta un cierto punto es decir resuelve de la manera menos sangrienta posible un conjunto de tensiones sociales cuando las demandas de un sector social superan ese punto de ruptura los sistemas electorales dejan de servir pero mientras tanto dentro del contexto de las democracias que creamos a finales del siglo XVIII y que fortalecimos en realidad durante los siglos siguientes sirven como mecanismos de resolución de conflictos de una manera que economiza la efusión de sangre y la violencia digo la la el sistema electoral no es el desideratum es lo mejorcito que tenemos disponible para resolver de una manera pacífica un conjunto conflicto la 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 Gracias por ver el video.